Miren este porteñito, lo puse acá para que vean los colores que tiene Nunca lo había visto así rayado Y este otro, no sé si es porque es más chico que tiene los colores así O si es porque es la hembra o el macho, no sé Si alguien lo sabe, lo puede dejar en los comentarios Este parece que tiene huevos Miren lo que es la pancita Vaya vi botón Ah no, pero este también tiene pancita así gordita